Música Les invito a que abran sus Biblias a Mateo 28 Mateo 28 es el texto que comenzamos Comenzó el doctor Washer a exponer un sermón lindísimo Tocante la misión de la iglesia El título de tema de nosotros en esta hora es El discipulado en la iglesia El discipulado en la iglesia El otro día escuché un cuento Una niña estaba en una escuela Y la maestra, una escuela pública, la maestra Estaba hablando de las ballenas Y dijo, la ballena tiene una boca bastante grande Pero se pueden solamente comer esos animalitos pequeños Pequeños Y dijo la niña ¿Y cómo es entonces que la ballena se tragó a Jonás? Y dijo la maestra Bueno, no puedes creer todo lo que leyes Bueno, dijo la niña Bueno, cuando vaya al cielo Le voy a preguntar a Jonás ¿Cómo se hizo? Y dijo la maestra ¿Y qué si no está allí? Oh, dijo ella Entonces tú pregúntale Eso es una niña Bien instruida ¿Qué no es cierto? Bien instruida Y es necesario comprender que Se necesita un requisito Se necesita que hoy en día Que la iglesia esté bien instruida Notemos por ejemplo Mateo 28 La misión La misión que el doctor Washo nos dio esta mañana Que la misión es de hacer discípulos De ganar almas Pero también habla tocante Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado La necesidad de disipular la iglesia Profundizar los hermanos Las hermanas en las iglesias Que Que conozcan a Cristo Que conozcan la palabra Hay falta hoy entre nosotros La iglesia Hay una gran necesidad Como ya saben La necesidad de Tener iglesias santas Hablamos muchas veces que La iglesia está en el mundo Y el mundo no debe estar en iglesia Pero muchas veces La iglesia está en el mundo Y el mundo está En iglesia No hay diferencia Ahora se necesitan Iglesias sanas Es decir Iglesias son los miembros Los que son miembros de la iglesia Los hermanos Viven en tal manera Que hay paz y amor Entre ellos Un cuerpo lleno de paz Un cuerpo lleno de amor Que no nomás La iglesia Sino también Los hogares Y muchas veces No existe eso Los problemas que existen Entre los incrédulos Allá afuera También están presentes En nuestras iglesias Hoy también se necesitan Iglesias que están creciendo Creciendo en números Y también creciendo En la obra de Plantar otras iglesias No nomás local Sino también En la misión A otras naciones El crecimiento La realidad es que Muchas de las iglesias Están estancadas O se están Muriendo Nos han dicho Que en esta pandemia Cuando termine la pandemia Muchas iglesias Ya no van a existir Por razón Que no estaban creciendo Estaban a punto De morirse Y esta pandemia Le puso el último clavo Al cajón También se necesita Ahora iglesias Que afectan La comunidad Que hasta los incrédulos Como se encontró En los hechos Hasta los incrédulos Respetaban A la iglesia Hoy en día Por razón De pecado De pastores Los hermanos Ni la comunidad En qué Lo respeta A la iglesia cristiana Hoy También se necesitan Iglesias Que están gozándose De su existencia Hay un gozo En la iglesia Nosotros Estamos en la ciudad De Huitier Al sur de Huitier Está Disneylandia Está como Ocho Ocho Diez millas De nosotros Disneylandia Que se llama The happiest place On earth El lugar Más alegre En el mundo Y yo le digo A mis hermanos En la iglesia Ese es un error El lugar Más alegre Es la iglesia De nosotros Y todos aplausos Si si Es un lugar Lleno De alegría No es No es así En muchas iglesias Hay una tristeza Una falta De alegría También se necesitan Hoy en día Iglesias En donde los pastores Perseveran Donde Donde hay pastores Que han pasado Muchos años Allí Diez Quince Veinte años Treinta Cuarenta Cincuenta El por medio Es tres años Para los pastores En tres años Se van O ya no están Pastoreando Muchos están Frustrados Hay pastores Frustrados Quizá usted vino A esta conferencia También frustrado Porque Lo que usted Los planes Las ideas Que tiene Los métodos Para la iglesia No se llevan a cabo Hay una resistencia Y no se puede hacer Y usted Está frustrado Muchos de nosotros Estamos totalmente Fatigados En los labores Estamos ya Cansados Cansados Fatigados Por razón Que le metemos Le metemos Le metemos Venimos a las conferencias Y vamos Y le metemos Y nada pasa La iglesia no crece No cambia Entonces hay necesidad Que algo ocurra En nuestras iglesias Y lo que se necesita Es El discipulado En las iglesias En esta mañana Voy a hablar Tocante Tres temas Tocante El discipulado Viendo primeramente El significado Que significa Discipular En la iglesia Segundo Vamos a ver El propósito De discipular Que es el propósito Porque vamos Porque vamos a discipular En la iglesia Y luego para terminar El tercer punto Vamos a ver Hacer una aplicación Aplicación A la iglesia local A su iglesia A mi iglesia Aplicar Como se lleva a cabo Este discipulado En nuestras iglesias Entonces Para comenzar Vamos a tocar El tema Del significado Del discipulado Se encuentra Aquí en Mateo 28 Mateo 28 Donde hay dos aspectos De esto De discipulado Se trata De dos En dos aspectos El primer aspecto Es de hacer discípulos Versículo 19 Por tanto Ir y hacer discípulos A todas las naciones La idea De hacer discípulos Es de hacer cristianos Conversos Al Señor De ir a predicar El evangelio Como se detalló Esta mañana En la primera sesión Aquel evangelio El poder de Dios Para salvación Y Esto de predicar Es hacer discípulos De discipular Las naciones Es de Ganar personas A Cristo Y formar Iglesias cristianas En estas naciones Eso significa Discipular Si usted busca Por ejemplo La palabra discípulo En el Nuevo Testamento Usted va a ver Una diferencia Una ocasión Cuando La palabra discípulo Se usa En tres diferentes maneras La palabra discípulo En los evangelios Se trata De los seguidores De Cristo Aquellos que están Bajo los pies De Jesucristo Aprendiendo De él La palabra Mateites La palabra griega De discípulo Significa Aquel que está Aprendiendo Estudiando Quiere ser Como aquel Que le está enseñando Y en el En los evangelios La palabra discípulo Era aquellos Que estaban Siguiendo a Jesucristo Y Cristo Trataba con esto Si Dándoles los detalles Los requisitos Para aquellos Que iban a ser Discípulos Reales Usted reconoce Por ejemplo En Juan 6 Que muchos discípulos Se apartaron De Jesucristo Dice Es decir No todos los discípulos Eran creyentes Eran discípulos Pero no eran creyentes La palabra discípulo En los evangelios Es bastante amplia Incluye Los que son reales Y los que no son reales La palabra Discipular En Mateo 28 Significa De conversión Que se predique El evangelio Y que las naciones Vengan a A Jesucristo Y se señala Por el bautismo Del Padre Hijo Cristo Santo Ahora Si uno sigue La palabra discípulo Al libro de los hechos Ve una diferencia Que la palabra discípulo En los hechos Significa Cristiano Cristiano La palabra Casi mayormente Es para aquellos Que son cristianos Ya son conversos Ya pertenecen a Cristo Son miembros De la iglesia De Jesucristo Esto significa Discipulo Entonces Discipular Discipular Primeramente Es de ganar A gente A Jesucristo La palabra Que uno usa Hoy en día Vamos a Discipular A los creyentes Esa palabra No se encuentra En el Nuevo Testamento Ese verbo No existe Lo que si existe Es lo que se encuentra En versículo 20 Note versículo 20 Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he Mandado A eso La iglesia Moderna Hoy en día Usamos un término A eso le llamamos Discipular Discipular De enseñar De llevar Al nuevo creyente A un nuevo creyente De Esto de niño En Cristo A cierto A cierto nivel Cristiano Ese es Discipular De todo lo que Cristo nos ha entregado En la palabra Toda la escritura Todo lo que Cristo nos dio Eso vamos a enseñar A los creyentes Eso significa Discipular Entonces Notemos que La palabra Discipular No se encuentra En el Nuevo Testamento En las epístolas Es decir Porque Es una palabra Que uno usa Es una palabra Que utilizamos Para llevar Un nuevo creyente A un nivel Un nivel Diferente Un nivel Que realmente Vamos a hablar En unos pocos Momentos A un nivel Onde vamos Ellos van a conocer Todo lo que Dios quiere Que cada creyente Crea Entonces Esto nos lleva Al segundo Punto Esta mañana El propósito El propósito Del discipulado El propósito Del discipulado Cuando se habla De discipulado En iglesia Se habla Hay dos textos Muy claves Que vamos a tratar Esta mañana Dos textos Y Queremos que Se pongan Su Su mente Fijando en la palabra Vamos a tratar Dos textos Colosenses capítulo 1 Y luego Efesios capítulo 4 Que son Textos Clave Aquí en el seminario Esta clase Se titula Conocer la filosofía Del ministerio Que cada pastor No no es pastor Sino cada miembro Conozca bien La filosofía Del ministerio El por qué Por qué existe El pastor Por qué existe Los miembros Por qué existe La iglesia Por qué existen Los hermanos Que es el propósito De la iglesia Conocemos ya El propósito Que tratamos La misión La misión De ir a evangelizar Todo el mundo Presentarles a Cristo El segundo propósito Es este El discipulado Del nuevo creyente Y ese es el propósito De la iglesia Y hay varios textos Que hablan Tocante de eso Y todas las epístolas Que existen Son con ese propósito De discipular Enseñar A la iglesia A los hermanos A los cristianos A llevarlos A un conocimiento De la verdad Y de la persona De Jesucristo Vamos a tratar entonces Esta mañana Con dos textos Con el tiempo Que nos ha Se nos ha concedido Les invito Entonces que vayan A Colosenses Capítulo 1 Colosenses Capítulo 1 En Colosenses Capítulo 1 Pablo Nos hace El favor De darnos Su filosofía De ministerio El por qué Él está Ministrando Esta epístola Bastante Doctrinal Los versículos 24 Al 29 Él nos da Su filosofía De ministerio Que Cristo Le llamó Lo escogió Lo hizo Ministro Particular A los gentiles Pero también A la iglesia Entonces Vea Versículo 28 28 A quien Anunciamos Amonestando A todo Hombre Y enseñando A todo Hombre En toda Sabiduría A fin De presentar Perfecto En Cristo A todo Hombre Para la cual También Trabajo Luchando Según La potencia De Él La cual Actúa Poderosamente En mí Versículo 28 El propósito Del discipulado El propósito De amonestar De enseñar Con toda Sabiduría A fin De presentar Que Hábleme Perfecto A todo Hombre Ese es el Ese es el Enfoque Ese es el Por qué Presentar A todo Hombre Perfecto Ese es Discipulado Llevar a todo Hombre Todo hombre A ese nivel De ser Perfecto En Jesucristo Que Cristo Sea formado En Él Que cuando uno Lo vea Cuando yo vea Usted Yo veo A Cristo Cuando usted Me vea A mí Usted vea A Cristo Esa es Esa es la Meta Del discipulado De formar A Cristo Comienza Obviamente Con La salvación De las almas Comienza Obviamente De ganar Almas De ir A A Evangelizar Ahí comienza Porque el Pecado El pecado Como dice Nos ha Alejado De Dios Ya no Tenemos Hemos Quebrantado Aquel Imagina Ya no está Como debe De estar Entonces Se presenta A Cristo Y se gana A Cristo Y después De eso Sigue Esto de la Santificación De los Creyentes Es decir Entonces Presentar Predicar A Cristo Como dicen Hebreos El autor Y Consumador De la Fe Predicamos A Cristo El resultado Va a ver Que Cristo Es formado En cada Persona En cada Persona Primera de Juan Capítulo 1 O capítulo 2 Acompáñeme A Juan Capítulo 2 Y versículo Versículo 5 En 1er de Juan Capítulo 2 Y versículo 6 El que dice Que permanece En él El que dice Que permanece En él Es decir El que dice Que es cristiano El que dice Que es salvo Por la sangre De Jesucristo Debe andar Como él Anduvo Como Cristo Anduvo Ese es Ese es Ese es el porqué Del discipulado Llevar a toda persona A ese nivel Y esa persona Entonces Ande como Cristo Anduvo Es Es lo que Pablo Está diciendo En Colosenses Capítulo 1 Este es el propósito Por la cual Yo predico Yo soy ministro Llevar toda persona A ese nivel Al carácter De Jesucristo Hermanos pastores Muchas veces Nosotros Medimos Medimos El nivel cristiano O el nivel De cristiano Por las actividades Que hacen Hace un tiempo Que un pastor Vino Y dijo Oiga Pastor Montoya Los hermanos Ya no vienen A los cultos Ya los martes Ya la gente No viene Los domingos Por la tarde Ya casi la gente No viene Y los hermanos No vienen Y les Les invito Les aconsejo Los regaño Muchas veces Pero ya no viene Y dijo Como aquel fulano Ya no viene A los cultos Como antes venía Los domingos viene Pero en la tarde Ya no viene Y los miércoles Menos Y le pregunté Bueno y que Y como esta el hermano Es un buen esposo Pues si Y su vida Como esta Creció en el señor Esta creciendo Es un buen hermano Pues si Porque te estas quejando Entonces Que es tu queja Estamos midiendo El nivel cristiano Por los programas Y actividades Del cristianismo Y eso no es La medida No son los programas La medida Es Jesucristo Notamos eso Es Jesucristo La Medida Es Lo importante Una vez Allá En México Un 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 señor Estaba Estaba comiendo Y Estaba una ventana Y un Un muchachito vino Quizás un huérfano Estaba viendo allí Por la ventana Este señor comiendo Él lo vio Y luego Salió Y lo invitó Que viniera Y comiera con él Y se sentó Este muchacho Para comer con él Y mientras Él comía Y a terminar Le dijo Oiga Señor Es usted Dios Es usted Dios El carácter El carácter El carácter El cristiano La medida Es Semejance A Jesucristo Esa es la medida Y Pablo Nos dice aquí Mira Este es el porqué Todo el discipulado Es de llevar A todo cristiano A toda persona A la perfección Completos En Cristo Perfectos En Cristo Ese es el enfoque Esa es la razón Es por la cual Y noten la manera Vamos a regresar A Colosenses Capítulo 1 Y versículo 29 La manera Dice Por la cual También trabajo Y también dice En versículo 28 Lo hago A quien Anunciamos Amonestando A todo hombre Y enseñando A todo hombre Y por la cual También trabajo Luchando Según La potencia La manera Hermanos Es de Es por la Extortación Amorestar Pablo usa dos palabras Que son muy importantes La palabra Amorestar Es presentar La verdad Y animar Una aceptación De la verdad En la palabra Que usamos Es nuteteo La palabra nuteteo Significa Poner en la mente Cierta verdad Aplicarla Animar los hermanos Que Que la sigan La palabra nuteteo También demanda Que se repita Se repita Se repita El tema Hasta que la persona Lo ha aceptado Y lo está haciendo En su vida Por eso Se repiten Se repiten Pastores muchas veces Nos dicen Que los sermones No se deben De repetir Bueno Dios repite Colosenses Se repiten Efesios Se repiten Colosenses Se repite Hay provebios Que son iguales Se repiten Dios Dios cree Que la palabra Se repite ¿Sabe por qué? Porque somos Cabezones Por eso Se dice Pastor El doctor El doctor Sam Se dice Que George Whipfield Predicó un sermón Tendrás que renacer Recuerda que el sermón Tendrás que renacer Lo predicó Un domingo Y el segundo domingo El mismo sermón Tendrás que renacer Amonestar Y dice también Y enseñar Con toda sabiduría Enseñar Con toda sabiduría Presentar La verdad Enseñar Toda la escritura Aquí significa Hermanos Buscar Manera Buscar Toda manera De instruir Al creyente En la doctrina Hay una batalla Tremenda Entre el lector Y el que está aprendiendo Una batalla Tremenda El pastor Y la audiencia Y usted Y sus hijos En la escuela dominical Y cualquier No quieren No quieren aprender Resisten Y aquí Pablo dice Mira Tienes que buscar Manera E instruir Con toda sabiduría Buscar manera Para que Aprendan El mensaje Aprendan La verdad Esa es Esa es la motivación Que la gente Que los hermanos Aprendan De ser bien Instruidos Buscar Manera De instruir En la doctrina Revelada Por Jesucristo Enseñándoles Todo Lo que les he Encomendado Y lo notemos En versículo 29 Que no es fácil Este De discipular De presentar Toda criatura Completa O perfecta En Cristo No es algo Fácil Para la cual Dice también Trabajo Trabajo Luchando Según la potencia De él La cual Actúa Poderosamente En mí Esto de discipular Demanda Esfuerzo Por eso Se llama La obra La obra La exhortación De Pablo A Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 El que desea El pastorado De ser obispo Buena Obra Desea La palabra Obra Significa Trabajo Significa Esfuerzo Si una iglesia Se dedica A discipular Sean los pastores Los ancianos Los maestros Etc Cualquier Es un esfuerzo Esfuerzo Mírenme hermanos Ya Antes tenía Cabello negro Mírenme cabello Y el bigote Era también Oscuro Y nomás tengo 40 años de edad Mírenme Me están Me exprimieron Los hermanos Me sacaron Hasta el chile Ya no tengo nada Es decir Entonces Nos va a costar Nos va a costar Esto de De enseñar De amonestar De exhortar Es un esfuerzo Tremendo Es la razón Por la cual Muchas veces No se hace Los que se encargan De dirigir De pastorear De enseñar Es mucho trabajo Mucho trabajo Hoy en día Ha visto que Ya Ni los pastores Ni los pastores Esto de Un sermonito Que damos Un día a la semana Un sermón De 20 minutos Y es todo lo que damos Un sermón De 20 minutos ¿Qué es eso? Lengua de canario ¿Qué es eso? Ni es bistec El otro día Me dijo En los ancianos Me dijo Oiga Pastor Montoya ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente fatigado? ¿Se siente desanimado? Le dije No Me siento como si Si no Si no estoy cumpliendo De no predicar O de predicar Un sermón Sobre video ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un sermón Sobre video Me acostumbraba Trece Cuatro sermones Por semana Eso me acostumbraba Por cuarenta años Cuarenta sermones Por semana Ahora ¿Qué es eso? Un sermón Por semana Por video Y cerrarlo en casa Ni poder ir Al hospital A visitar ¿Qué es eso? Y Algunos pastores Contentos con eso Ay, qué bueno Qué bueno No, no Fíjense Vamos Échalo 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 No es que reconozca bien Entonces En Colosense dice El porqué Del discipulado Es llevar toda persona A esa perfección En Cristo Y el pastor Ve su rebaño Los conoce Por nombre Y puede El nivel De ellos No importa Si no vienen El domingo Por la tarde No importa Si no vienen El miércoles Lo que importa Es Qué es el nivel De su vida Es espiritual Están reflejando En su vida La imagen De Cristo Si es Sí Entonces Tenemos éxito En el discipulado ¿Está bien o no? Vamos a Efesios Capítulo 4 Es el otro texto Clave Esta mañana Efesios Capítulo 4 El tema Comienza En versículo 1 Y termina En versículo 16 Pablo comienza Una sección Nueva Hablando De la vida Del cristiano Dice Yo pues Preso En el Señor Os ruego Que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Llamados Y nos habla Entonces De la vocación Del cristiano La manera De vivir Y luego Trata un tema Aquí De suma importancia Otra vez La filosofía De ministerio El porqué El porqué Existimos El porqué Existe la iglesia El porqué Existen los miembros En iglesia El porqué Existen El oficio De pastor Y pastor Maestro En iglesia Evangelista Misionero El porqué Y nos habla De eso Vamos a leer Versículo 11 Para guardar Un poco De tiempo Noten Versículo 11 Y él Constituyó Él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Ese es el propósito Noten bien Él dio Dones A la iglesia Dio dones A la iglesia Dones Para Para ciertos dones Que los dio Para Estos Estos lugares Oficiales Como apóstoles Profetas Profetas Evangelistas Pastores Y maestros O pastor Maestro Para que ellos Al fin De perfeccionar A los santos Ellos El papel De ellos Es de perfeccionar A los santos Para que los santos Hagan la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo La meta Es El enfoque Es Que la iglesia Sea edificada Edificada Formada Edificada Establecida Bien Ahora Nos preguntamos ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa una iglesia Que está Edificada? Bueno Continuamos con el texto Noten Versículo 3 Hasta que lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Para que ya No seamos Niños Fluctuantes Llevados Por toquiera En todo viento De doctrina Y Por las Extractivas De hombres Que para engañar Emplean Con astucia Las artimañas Del error Del error Sino que Siguiendo la verdad En amor O hablando La verdad En amor Crezcamos En todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo De quien Todo el cuerpo Bien concertado Y unido Entre sí Por todas Las coyunturas Se ayudan Mutuamente Según La actividad Propia De cada Miembro Recibe Su crecimiento Para ir Edificándose En amor Este texto Parece Bastante Complejo Pero si Si lo vemos Bien Lo que está Hablando Es de De la madurez La madurez Del cristiano La madurez De la iglesia Que cuando Dios Desea Que en el Discipulado El Discipulado Lleve La iglesia A cierta Madurez Habla de un Hombre Ya mayor Un hombre Completo El doctor Tolopilo Trato de esto A cierto punto Entonces Eso significa Madurez El enfoque El propósito Del Discipulado Y llevar a la iglesia A un nivel De madurez Habla de un Saban Lleve Un Sol El Dime Dime